Hemos dicho que cobra importancia la geometrización de la anatomía. Entonces vamos a encontrar acá un monumento que es simplemente, fíjense, una forma geométrica pura. Lo ven acá abajo. Los que están atrás no lo ven, pero después se pueden acercar. Y hay unas figuras talladas que a qué periodo nos recuerda, tal vez por la rigidez y por la geometrización. Tal vez, ¿no? Esto es materia discutible en diseño. Pero en el siglo XX ya se pone de moda lo que es la Grecia arcaica, porque se tiende a simplificar la anatomía humana. Entonces el monumento a otro presidente, el presidente Aramburu, que murió también asesinado por el grupo Montoneros. Esto es público, no es que te lo digo yo, ¿no? Murió asesinado por el grupo Montoneros, Aramburu, que fue uno de los artíferes del golpe de estado del 55. Y se lo quiso homenajear con un prisma puro. ¿Por qué? Porque acá ya estamos en la década del 70. Estamos en fin del siglo XX casi. Cambió la moda artística. No sé si ustedes pueden comprender. Carlos Pellegrini, estamos viendo un presidente que actuó a fin del siglo XIX. Aramburu, fin del siglo XX prácticamente. Entonces cambia la estilística. Acá tenemos formas geométricas puras que lo vamos a estudiar en la anteúltima clase cuando veamos racionalismo. Pero lo que nos interesa es ver cómo aquí hay una tendencia a la simplificación propio de las primeras vanguardias del siglo XX, en contraposición con la tendencia a la recarga decorativa que es propio de fin del siglo XIX. En el siglo XX, 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 el siglo XX,